Eres la razón Eres la razón De ti yo me enamoré Mi vacío es llenar y mi universo es cambiado, me enamoré Hoy me quiero dar todo lo que yo soy, traigo a tu hogar Completo yo me quiero entregar, vivir en tu plan Si conmigo estás, no tengo una razón para dudar Prometo es que nunca me dejarás, remedio me da Me enamoré De ti yo me enamoré De ti yo me enamoré Mi vacío es llenar y mi universo es cambiado, me enamoré Oh, me enamoré De ti yo me enamoré Vivas y vas llenar Y mi universo es cambiado Me enamoré Me enamoré De ti yo me enamoré Vivas y vas llenar Y mi universo es cambiado Me enamoré La, 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 la 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 Lala, 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 lala